Con cariño A mover esas ondas y a ver Con cariño Y amerita Eres feliz y tan bonita Que al verte bailar El amor hace mi corazón Y amerita Eres feliz y tan bonita Que al verte bailar Te enamoraste a mi corazón Que lindo es bailar junto a ti Ay, amerita Que lindo es verte bailando En nuestra llamada ¿Dónde quedaron De lo que lloramos de nuestro amor? Cuando enamoramos Tú y yo Ay, amerita Mía, amerita Te quiero a ti Te amo con todo el corazón Nuestra llamada Santa Cruz Es testigo de nuestro amor Toque Santa Cruz Fuerza llamero Te amo con todo el corazón ... Música 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 Un cupido de Cochabamba y la linda tierra de Santacruz ¡Asígane! ¡Aaah! ¡Santa Maritas! ¡Vamos, moviéndonos las ondas! ¡Vamos, moviéndonos las ondas! Quiero bailar, bailar en nuestra llamerada Y recordar, hay amero que entregó su alma Quiero bailar, bailar en nuestra llamerada Y recordar, hay amero que entregó su alma El carnaval está en otras años con emoción Siempre bailando con la llamerada tocado Recuerdos que se quedaron en nuestro corazón Recuerdos de un gran llamero que hoy en el cielo está Querido llamero Julio Cruz Tú estás siempre en nuestro corazón Nuestra llamerada Santa Cruz Siempre te recuerda con amor ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vámonos bailando mi amor! ¡Llamero Santa Cruz! ¡Vámonos bailar, 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 Dígame, diga, te quiero a ti, te amo con todo el corazón Nuestra llave larga, Santa Cruz, es gestivo de nuestro amor Esto es Cien Por Ciento ¡Glada! Cien Por Ciento